Desde los cinco años ya empecé a andar aquí en el estero, me anduvo mi mamá ahí debajo de la pánica el bote de las cuequitas estas. Y de ahí para acá pues ya, gracias a Dios, he experimentado toda clase de pesca, en el mar, en el estero. A veces es bonita, a veces no, porque cuando uno va a trabajar, a pescar, va con las ganas de traer. Y a veces venimos sin nada, ahí se ve uno, tiene uno triste. Qué chulo está. Yo soy una pescadora artesanal, yo voy, pesco, tiro mis redes, tiro la aterralla, pero para muchos yo no soy pescadora, y aunque yo hago el trabajo del hombre. Necesitamos asegurar el alimento diario para nuestras familias. La seguridad alimentaria es un punto específico que nosotros tenemos claro, y sabemos que la pesca artesanal asegura eso, la comida en el plato de las familias de San Luis, la Herradura y sus alrededores. Nos vamos a las cinco de la mañana, digamos, por ejemplo, a veces pasamos hasta tres días, tres noches dentro del mar. El robalito pequeño, este. A dos cincuenta. A dos cincuenta. También el boca colorado. Hace como estado veinticinco. Nosotros madrugamos a las dos y media de la mañana, nos levantamos a la una, aquí en el mercado ya venimos faltando un cuarto a las tres, para estar aquí, porque la gente se va de tres y media a cuatro. FECOPAS es un respaldo, un cuido, o alguien que pelea por el sector, por la pesca artesanal. Entonces FECOPAS viene a representar acá en San Luis, la Herradura, a los pescadores. Cuando yo empecé hace casi veinte años, la pesca era mucho más buena, pues. Y cuanto más ha venido creciendo la población, ya la pesca ha venido disminuyendo. Por un ejemplo, éramos cien pescadores, hoy somos quinientos pescadores y cada vez va creciendo más, la pesca va disminuyendo. Primeramente la pesca artesanal genera empleos directos, empleos directos a veintisiete mil pescadores. Empleos directos, estamos hablando de esos que son socios que trabajan en las lanchas de forma directa. En promedio son tres pescadores que van en una lancha. San Luis la Herradura tiene el ochenta y cinco por ciento de la población que se dedica a la pesca. Y el diez por ciento de la población que se dedica a la maquila y el cinco por ciento al cañal. Seiscientos treinta y siete socios directos, verdad, que tiene entre todas las cooperativas asociadas a la Federación. Y pues el total de ellas son doscientas siete mujeres y cuatrocientos veinte hombres. Cualquier persona o cualquier cooperativa que sea ajena a la Federación y ha venido a pedir una ayuda acá, verdad, de diferentes formas FECO Paz ha apoyado. Entonces FECO Paz es una amiga de los pescadores. Y gracias al apoyo de instituciones, verdad, tanto nacionales como principalmente la cooperación internacional, han venido ayudando que la Federación hoy en día se constituya como el primer referente a nivel nacional del sector pesquero artesanal organizado. FECO Paz aglutina muchas cooperativas de la zona. No solo del municipio de San Luis la Herradura, sino que hay de otros municipios como Zacatecoluca, San Pedro Mazahuat e incluso San Luis Talpa. Y el trabajo sobre todo es defender los intereses del sector pesquero artesanal. Y luchamos en la Asamblea Legislativa para que se pudieran aprobar de forma definitiva el respeto de las tres millas marinas de parte de la pesca industrial. Nosotros tenemos que tener una pesca responsable, verdad, es el eslogan que tiene también Sende Pesca, una pesca responsable. Desde ahí nosotros estamos siendo beneficiados con un fe de comiso. Simple y sencillamente se tiran las redes con las mallas que están normadas por la Ley General de Pesca. Y la red lo que hace es un recorrido natural de las corrientes. Todos afectamos. Si no contribuimos a respetar, digamos, las formas adecuadas de pesca limpia, pesca responsable, todos contribuimos negativamente. Pero sí, el porcentaje mayor se lo lleva a la pesca industrial. Hay otro problema que cuando el pescador artesanal a veces quiere pasar cerca de un barco y ha habido experiencias que disparan o amenazan con armas de fuego para que no se acerquen. Por la cuestión de la seguridad, verdad, ellos se escudan diciendo que posiblemente sean asaltantes que van y a veces es simplemente que la lancha pasa cerca. Porque al artesanal, él lleva un paño, el que va haciendo un arrastre muy encima. Y es un pez que queda en la malla. Más el industrial es una bolsa que arrastra desde la arena a profundidad de donde saca pescado chico y hacen una contaminación exagerada. Es por eso que en nuestro país la pesca está bien decastada, pero no es por el pescador artesanal. Hay un decreto legislativo en el cual dice que se prohíbe la pesca industrial de arrastre en las tres primeras millas marinas contadas a partir de la línea de la más baja marea. Eso significa que todo aquel que infringe esa norma, dicen que hay diferentes formas de castigarlo. Primero, 50 salarios mínimos. Entonces esa es la multa alta que equivale más o menos a 14 mil dólares. Suspenderle la licencia que porta. Y nuevamente poder hacer todos los documentos necesarios para podersele emitir. Mientras no cumpla esos tres requisitos, está suspendido. Mi sueño es que sí se visibilice a la mujer como pescadora artesanal. Quizás un poquito el que ya comiencen a ver que existen mujeres que pescan y que ya no digan la curilera, sino que nos vean como pescador artesanal. Porque desde que nosotros estamos entrando a ese estero, estamos haciendo una pesca. Desde que nosotros estamos extraendo cualquier clase de marisco, estamos pescando. Mientras no haya una exportación hacia otros países, difícilmente mientras el producto o el camarón esté localmente solo consumiendo en el país, difícilmente vamos a tener mejores precios. Para comenzar el mar, ya no dar producto queda barrio. O sea, los pescadores van a trabajar, ya no ganan igual, no van. Van una marea, no van dos marea. Ya se están haciendo algunos trámites para que nos den el ok de exportar. Por alguna razón también a nivel internacional se ha cerrado el mercado de exportación, ponen mil pretextos para no llevar pescado. No solo de El Salvador, Centroamérica está viviendo el mismo problema, unos más que otros. Y otras necesidades que tenemos, tal vez motorcitos fuera de bordas, pequeños fuera del estero, a veces del mar, porque nosotros así individualmente es mentira que vamos a hacer, digamos, un tipo de embarcación en esto porque es muy carísima. Normalmente solo que las cooperativas nos den, digamos, una embarcación de estas, no regaladas, que nomás para trabajar. ¡Suscríbete al canal!